Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la queca, porque algo me está alimentando Mi piel en silencio grita, sácame de aquí Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar Respirar, respirar, respirar Respirar, respirar Respirar, respirar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!